En este caso traigo una receta que a mí me parece fascinante, por sencilla y por lo sorprendente del sabor que puedes lograr y cómo la puedes disfrutar. Es un dulce de jitomate, es un dulce tradicional de coahuila y es muy fácil realmente, solo hay que cuidarlo y como yo digo siempre, hay que acariñarlo para que se vaya dando suavemente, lentamente hasta lograr su textura. Porque en un caso de cobre vas a poner el jitomate pelado, pero para pelarlo tienes que ponerlo en agua hirviendo uno o dos minutos y luego le puedes desprender el hoyejito al jitomate, le quitas el ombliguito, le llamo yo, y lo cortas en cuatro gajos, digamos. Y lo pones en un caso de cobre con una raja de canela o más bien un trozo de canela en rama para que le pongas el azúcar, suficiente azúcar, la misma cantidad de pulpa, digamos de jitomate, es la misma cantidad que le vas a poner de azúcar. Y le pones unos dos, tres clavitos enteros y lo dejas hervir, que va hirviendo poco a poco sin agua. Es el puro jugo del jitomate y el fundido del azúcar lo que te va a dar la miel que se va a ir formando. Por eso es importante que no le quites el corazón al jitomate, que no hagas la ñoñez de quitarle las semillas al jitomate, porque eso tiene sabor, tiene sustancia y tiene jugo. Entonces lo dejas hervir, empieza a hervir, le bajas el fuego y con una pala de madera lo vas meneando, lo vas meneando y lo dejas en ratos y lo vuelves a mover. Y después vas a ver que el jitomate que primero se puso muy suave, aguadito, va a ir tomando consistencia como que se va cristalizando. No precisamente cristalizar, pero se va endureciendo un poco la miel, el caramelo que se fue formando, se va reduciendo un poco, lo apagas y queda un dulce verdaderamente exquisito. Que a mí me gusta combinarlo con un queso como el cotija, que es saladito y el contraste de sabores. A Edmundo le gusta combinarlo con queso azul, puede ser un roquefort y queda muy bueno. Yo creo que lo van a disfrutar.